A unas horas del nacimiento del niño Dios y la llegada de la Nochebuena, gente recorre las calles del centro de la Ciudad de México y plazas comerciales, en busca de comprar un detalle de última hora. Bolsas grandes, medianas o pequeñas, todos buscan un regalito para celebrar la Navidad y demostrar su amor o afecto al ser amado. Otros se han tenido que conformar con recorrer las calles y disfrutar de los aparadores, pues los precios son altos y el presupuesto austero. Así, la gente no quiere dejar pasar por alto la Navidad. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.